¡Suscríbete al canal! Yo tengo un estilo de peinado que me gusta mucho, 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 pero ya no pude, o sea, literal, ya intenté peinarme y es un desmadre. Tengo el cabello demasiado largo, realmente no estoy cómodo ya con mi cabello. Es difícil lavarlo, es difícil peinarlo, es de lo más difícil cuidar el cabello largo, de verdad, chicas, son la onda por resistir esto todos los fucking días. Yo ya llegué al punto final, ya me cansé, ya no puedo cuidarlo, ya no puedo peinarlo, batallo mucho con el cabello, se me mete el cabello en la boca cuando voy a comer, tengo que estarme agarrando el cabello para ir al gimnasio, para ir a correr, para donde sea. Es molesto y difícil el cabello largo y más mi estilo de cabello, ¿no? Mi estilo de cabello no es el más cómodo del mundo, es quebrado y es un desmadre. Llegó el día. No sé cómo decir esto, pero voy a ir a cortarme el cabello y va a ser algo muy importante en YouNow, pero mejor voy y me corto el cabello. Y luego ya hablamos de lo otro, ¿no? Es raro, ¿no? Como que me da tristeza, como que es difícil, como que duele, como si estuviera haciendo algo imposible, ¿no? Solamente que ya estaba acostumbrado a traer el cabello largo. Ya siento que me va a faltar cabello a la hora de hacer lo que sea. Pero bueno, ya lo decidí. Voy a ir a hacerme un corte. A ver qué tipo de corte me hago. Chao, chicos. Nos vemos en la estética o al lugar donde vaya. No sé dónde voy. Estoy nervioso. Súper, ultra, mega nervioso. Literal, estoy buscando en este momento imágenes sobre cortes de cabello porque estoy súper indeciso e inseguro de qué quiero hacerme. Pero voy a ver ideas, a ver qué sale y estando allá, pues también a ver qué se me ocurre. ¿Verdad, jefe? La rapa, cabrón. No sé qué traigo en mi garganta. Ando como mal a la garganta. Pero ya llegó el momento. Ya estoy aquí en la estética y ya lo único que falta es que me corten el cabello, literal. Es raro, es incómodo. Realmente no pasa todos los días. Decirle adiós a tu cabello cuando traes tan largo. Pero vean, es que vean, está larguísimo. Está larguísimo. Lo bueno es que hago videos y esto va a quedar para toda la vida en YouTube. Chicos, acompáñenme a ver esta triste historia. Chicos, a este momento del video, si todos lo están viendo y no se han muerto, denle me gusta y compártanlo. Déjenme un comentario de qué les parece. ¿Qué piensan? ¿Qué corte querían? Y al final me dicen cuál les gustaba más. Si como empecé el video o como finalizó. ¿Qué es lo que me gusta más? Son nerviosos, chicos, pero me está gustando. Me siento más aerodinámico. Siento que he bajado como un kilo en lo que empecé aquí. Vean, chicos, lo que van a cortar. ¡Qué miedo! Ahí va como la mitad de mi alma. ¡Holy shit! ¡Dios! ¿Vieron eso? Se cae la mitad de mi vida ahí. Miren, chicos, aparte de computadoras, ya toco estas máquinas. Nueva máquina en mi vida. Esta no es gaming, pero bueno, ahí vamos. Ya acabamos, chicos. Ya estamos en los últimos detalles, que es agarrar la máquina y raparme en cero. Ya estamos en los últimos detalles. Estoy nervioso. Sí. Día 24, después de haberme cortado el cabello, sigo nervioso. Primero voy a ver qué dice mi mamá Y dependiendo de lo que diga ella Ya vemos si funcionó la vida No me está enfocando a mí, vamos con mi mamá, venga Hola mamá, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué es chido? ¿Qué es chido? ¿Qué es? ¿Te gustó o no? La verdad, del 1 al 0 La puntaste ¿Qué crack? ¿Cómo se ve del 1 al 0? ¿Uno? Bueno chicos, ¿están listos? ¿Están listos? Va, ¿no me han visto? Venga Tengo el cabello Ultra corto No lo puedo creer Me tengo que acostumbrar Esta es la etapa principal Va a ir creciendo Y no sé, ahorita me siento raro De que entré con mucho cabello Y para este punto no traigo cabello Pero bueno Venga Espero que les haya gustado chicos Mi cabello y el video No olviden darle me gusta Compartirme Suscribirse Ya que este video para mí es muy importante Así que quiero todo su apoyo Venga Manita arriba Me siento bien nuevo Me siento limpio Menos sucio Ahí están las encargadas Ahí está la señorita encargada Salude Me han saludado a la cámara Y yo fui la encargada De que me De volver a sentir el aire En las orejas Y a mí me acordaba que tenía orejas En serio No me acordaba que tenía orejas Había olvidado ese sentimiento De que tenía orejas Pero Venga Estoy nervioso Bye chicos Salude No chiquito No Todo eso era mío Vean esto Es una melina Wow Adiós Fue un placer habernos visto Te quiero Bye Así salí Y ya me voy Y tengo el cabello corto Vamos a isolar a toda la gente Chicos Me corté el cabello Soy un desmadre Es que a mí me siento más vago Que el cabello sí Me voy a sentir más vago Tres kilos de vagancia No es broma Por el puro cabello Así funciona la vida Divertido Ya era hora Ya era hora de no tener cabello Ya podré correr Ya seré ejercicio Venga Chicos no olviden Dejar su me gusta Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!